Bienvenidos, amados Zahin. Me voy a pasar aquí a sentarme. Bendito es Yahshua Mashiach por su luz, para ser luz para los demás. Omen, beomen. Eso debemos de ser cada uno de nosotros, amados hermanos, hermanas. Todos los nuevecitos, tenemos que ser luz para los demás. Este mundo está en tinieblas. La primera sorpresa, esta es una nueva revista escatológica. Está muy bien hecha, basado en varios temas que fui dando. Me voy a poner así, para que yo les pueda mostrar. Trae de todo. Trae las lunas de sangre, el cometa del siglo, eclipse lunar, eclipse solar. Todo lo que acabo de ministrar. Y desde luego, aquí está ya el código QR que estábamos presentando. La de busca tu salvación. Sí, la de busca tu salvación, no la olviden. Aquí está el código QR. Bueno, aquí están las rectas finales con los códigos QR. Después, esto explico que es astronomía bíblica. Perdón, déjenme tomar aquí, a ver, eso es así mejor. Y luego, explico las lunas de sangre, las fechas. Las dos lunas de sangre del 2025 y 2026 van a ser en Purín. Hay otra el 7 de septiembre del 2025. Todo está bien explicado. Así, miren, están las fotografías y la explicación de los eclipses. De acuerdo, o sea, está muy bien hecha la revista. Aquí está, por ejemplo, ya esa imagen que pusimos mucho de la serpiente con cráter, la copa y el cuervo. ¿Se acuerdan? Sí, es muy importante. Entonces, aquí está el código QR de esta revista. Este ya es del de esta revista. Descárguenlo, por favor, de una vez. Eso, le voy a pedir todo a grabar, Luis. Por favor, descarguenla. ¿Cómo le llaman? Escanela, ¿no? Sí. Por favor, esto es muy importante que ya lo tengan ustedes en su celular. Y después ayuden a imprimir revistas y las repartan por todos lados, porque el tiempo ya no es nada. Estamos ya a punto de la Tercera Guerra Mundial. Eso es en serio. Eso es en serio. Muy bien, perfecto. Bueno, va a seguir el código QR aquí en todo el tema, para que ustedes la puedan escanear. Y en la parte de atrás están los mismos temas que ya estaban en la otra revista. Esta es la nueva revista, muy importante. Pero, ¿tú quieres estudiar Torah? Bueno, descarga el libro de Estudios de la Torah. Aquí explico todo concerniente a la Torah. Descárguenlo desde la página gozoypaz.mx. ¿Quieres liberación demoniaca? Aquí está este libro. Todos los libros son gratis. Todos los videos son gratis. Yo no monetizo nada. Me interesa la salvación de las almas. Para eso me mandó el Eterno. Pasos para ser un discípulo de Yeshua Mashiach. Y nuestros niños no se quedan sin temas. Las para shot que hizo la mora Gaby, mi hija. Sí, esposa de nuestro amado Rubén Luis Cervantes. Gaby. Tremendo, ¿verdad? Entonces, los cinco libros. Desde Génesis hasta Deuteronomio. Muy bien. Bueno, vamos por empezar a leer un Salmo. Vamos al Salmo 97, amados preciosos. Precios en el Eterno. Yeshua Mashiach. Muy bien. Dele me gusta. Si les gusta, ayúdenlos con su like o link, porque así YouTube lo recomienda como un video importante, un video importante. Y entonces hay más vistas. Eso es muy importante. Ante las primeras veinticuatro horas. Mucho, muy importante. Bueno, Salmo 97. Ya lo tienen. Perfecto. Todos. Amen. Yahweh, reina, regocíjese la tierra. Alégrense las muchas costas. Nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Yahweh, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncese todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstrense a él, todos los dioses. Oyó Sion y se alegró. Y las hijas de Judá. Oh Yahweh, se gozaron por tus juicios, porque tú, Yahweh, eres excelso sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. Sobre todas las potestades, digamos. Los que amáis a Yahweh, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos. De mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Yahweh y exaltad la memoria de su santidad. Aleluya, bendito es Yahshua Mashiach. Omen, beomen. Yo les recomendaría que subrayaran sobre todo el verso 10 y el verso 11. Bueno, pueden incluir el 12. Yo lo tengo subrayado, pero le voy a dar una subrayada más, porque ya tiene tiempo. Los que amáis a Yahweh, aborreced el mal. Claro, aborrecemos el mal, todo tipo de mal. Él guarda las almas de sus santos. De mano de los impíos los libra. Grábate bien estos textos, estos versos. Inclusive, podían poner el verso 10 en un papel así muy colorido, para que tú lo leas y estés tranquilo. De eso se trata hoy el tema. ¿Dónde estamos parados? Sí, por eso el Eterno me dio a entender que yo leyéramos este salmo precioso. Luz está sembrada para el justo. O sea, no tinieblas, no estarás en las tinieblas, ni hoy, ni eternamente, sino en la luz de Yahshua. Alegraos justos en Yahweh y exaltar la memoria de su santidad. Bendito es el abacados. Recuerden, yo no monetizo los videos. Padre Eterno Yahweh, en el nombre de Saddam Yahshua Mashiach, enmudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz. Háblanos, bendito Yahshua Mashiach. Amen, de Amen. Y aplaudimos, porque siempre para nosotros es fiesta. Salmo 47, verso 1, batí las palmas. ¿Dónde estamos parados? Estamos hoy transmitiendo en vivo, hoy es miércoles, 16 de octubre del año 2024, 6 de la tarde con 10 minutos en el centro de México, desde Tehuacán, Puebla, México. Bueno, pero ¿dónde estamos parados? A ver, la guerra se va a soltar muy fuerte en Medio Oriente. Eso es de días ya, vaya, es que tiene que suceder porque está en la Biblia. Las dos Coreas, Corea del Norte contra Corea del Sur, ya están muy tensos. Los de Corea del Norte hicieron estallar algunas carreteras, etcétera, etcétera, de Corea del Sur. O sea, realmente en la frontera. La guerra rusa-Ucrania sigue. China con Taiwán. Ya está muy tensa la situación. Y hoy platicaba con nuestro amado Roy Luis Cervantes y, bueno, es que ahorita la situación está tan tensa que sí es seguro porque lo marcan las profecías que viene la Tercera Guerra Mundial. Eso sí o sí, porque lo dice Yahshua, Hamashiach, no yo. Entonces, estamos parados, no me refiero a, digamos, lo físico, pero también eso. Sino que al momento que estamos viviendo en la historia. También me refiero a la bomba, a la bomba de tiempo que está en la que estamos parados. En todos los países, porque la Tercera Guerra Mundial abarcará a todo el mundo. Dice Yahshua, nación contra nación, reino contra reino. Bueno, pero vamos a suponer que algunos países no entran al conflicto bélico, a la guerra como tal física, con soldados y demás. Pero la guerra va a afectar a todos, de una u otra manera. Reprendemos eso en el nombre de Yahshua Mashiach para los verdaderos mesiánicos. En este caso, yo bendigo a toda la amada que y la gozo y paz local y mundial de gozo y paz. Entonces, faltarán materiales, hasta para hacer unos lentes, etc. Se van a empezar a escasear las cosas. Eso viene, hermanos, pero por eso es este tema. No es tanto para asustarlos, es para consuelo. Vas a ver qué bonito. Permíteme administrarlos. Miren, los momentos más críticos, estás escuchando bien, de toda la historia de la humanidad, no van a acontecer. Ya están aconteciendo. Mira todo desde el 2020 para acá. Ya están aconteciendo. Ya estamos en ello. No es que vaya a venir. No, ya estamos en ello. Los dolores de parto de que habló nuestro Adón, Yahshua Mashiach, y ahorita vamos a leer la Biblia, sucedieron, sucedió el inicio de los dolores de parto el 7 de abril del año 2020. Anótenlo, por favor. Cuando la luna estaba, porque la luna representa a la humanidad en este caso, no estaba Júpiter, sino la luna, y no es astrología, sino astronomía bíblica. Bueno, eso ya es un repaso. Nada más, les recomiendo repasar, valga la redundancia, las rectas finales de la 140 a la 146. ¿De acuerdo? Ahora, Yahshua Mashiach nos dice que la mujer, antes de dar a luz, y yo lo vi muchísimas veces como médico, sufre dolores fuertes de parto. Pero después, al ver a su hijo, al ver esa preciosura de regalo del Eterno, pues se olvida de sus dolores. Entonces, vamos a ir leyendo la Biblia para que tú veas que ya están los dolores, pero que, y hoy les tenemos una sorpresa, bendito es el abacados, vamos a Juan, que queda muy bien para el tema del día de hoy. Vamos a Juan, vamos para allá, a Juan, en el capítulo 16, vamos a Juan 16, y vamos a ver el verso 21. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Sí, Juan 16, verso 21. La mujer cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que se, que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, la subraya angustia, porque el gozo de que haya nacido un hombre, por el gozo, perdón, de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y sigue ministrando nuestro gran Señor, Yahshua Mashiach, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día, del Natsal, a eso se refiere, no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto, os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, Él los dará. Y sigue ministrando el abacados, Yahshua. Entonces, ahorita ya están los dolores de parto. Bueno, sucedieron desde el 7 de abril. La angustia de Jacob ya está, porque, ciertamente Israel está teniendo muchos aciertos en la guerra, sin embargo, un dron que fue mandado desde, no recuerdo si lo mandó Jezbolá, perdónenme mil disculpas con tantas noticias, pegó en una base militar de Israel, matando a cuatro soldados, e hiriendo a más de 60. Muchos están muy graves. Entonces, eso duele. Esa es la angustia de Jacob. Ya estamos en ello. Por eso decía yo, no va a comenzar. Ya comenzó. Ya estamos en ello. Y estamos todos parados en un lugar muy peligroso. En el tiempo, me refiero, en el tiempo muy peligroso. Porque Israel es el reloj espiritual. Repito, Israel es el reloj espiritual del mundo. Todo lo que sucede en Israel repercute en el mundo. Y ahorita tenemos, entre tantas noticias, que el presidente Joe Biden, Joe Biden está diciendo a Israel que ya le pare, que si no, ya no le van a mandar armas. Esa es una tensión. Y por otro lado, ya vienen las elecciones. ¿Quién ganará? Etcétera, etcétera. Entonces hay mucha tensión en todo el mundo. Porque Estados Unidos, si es o no la primera potencia a nivel mundial, de todas maneras, se convierte en un parámetro. O sea, es un medio de medir, por así decir. Es un país para medir. Entonces, quiero hacer una aclaración. Aquí dice Yahshua, el 21, en Juan 16, 21, la mujer. Se está refiriendo a Israel. Porque eso lo dice Juan, el apóstol, por palabras de Yahshua, a través del ángel, en Apocalipsis 12, verso 1. ¿Pero quién es la mujer? ¿Allá? No. Todos nosotros. 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 A ver, día sin nosotros. Esa es la mujer. No pienses que el dragón, ahorita dice, está metido allá. Y son siete cabezas. Y son siete frentes con los que está luchando Israel. ¿Se va a quedar ahí? No. Dice que una vez que la mujer escape y sea escondida parte de la mujer en los bunkers. Bueno, no lo dice así tal la Biblia, ¿verdad? Va a haber un río que lanza el dragón y es un río de gente. Eso ya lo ministré. Van a ser cantidad de grupos islámicos. Y entonces va a huir la mujer, parte de la mujer. Pero la mujer no nada más es ella. Es allá. Sino todos nosotros. Y luego dice, los que guardan Torah y tienen el testimonio de Yahshua. ¿Quiénes son? Sino nosotros. Bueno, entonces hay que ir orando y preparándonos para lo que viene. Por eso es este tema. Bueno, ahora, dice Yahshua que todo va a pasar, pero menos su palabra. Entonces, de que va a haber una tercera guerra mundial la tiene que haber. ¿Y por qué no le titulé tercera guerra mundial? Porque el Eterno no puso eso en mi corazón, sino ver dónde estamos parados, quién soy, ¿soy la mujer o no soy la mujer? Me refiero, en cuanto Israel, a eso me refiero, ¿verdad? Entonces, una vez que toda esta angustia pase, ¿sí? el Eterno prometió varias cosas, encontrarnos con Él en los aires. Eso está en la Biblia. 1 Tessalonicenses 4, verso 16 al 18. Entonces, a ver, dice aquí, en Juan 16, verso 21, la mujer, cuando da a luz, tiene dolor. Estamos en eso. porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a su niño, ya no se acuerda de la angustia, ¿sí? Por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Ahora, sabemos que es Yahshua HaMashiach, según Apocalipsis 12, verso 2, verso 2. Pero, una vez que todo esto pase, hermanos, veremos, decía yo, el rostro de Yahshua y será consuelo total, consuelo total. Vamos, por favor, a Mateo 24. Entonces, ánimo, 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 vamos a ir adelante y no te pierdas, no te desconectes, sigue hasta el final porque hay una jale que te quiero mostrar. Mateo 24. Mateo 24, ¿sí? Y vamos a ver el verso 7 y 8. Por favor, todos bien atentos, Mateo 24, verso 7 y verso 8. Dice así, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres que son resultado de las guerras, ¿sí? Y terremotos en diferentes lugares, eso se va a aumentar por las bombas si como tal, sean o no sean nucleares, acaba de haber hoy otro terremoto en Turquía y todo esto será principio de dolores, imagínense, esos son los principios, ¿cómo será después? Por eso tenemos que estar preparados y en Yahshua totalmente. Ahora, repito, el hambre que dice aquí Yahshua, Hamashiach, nuestro Adón y las pestes según la Biblia es el resultado de las guerras y en este caso va a ser el resultado de la Tercera Guerra Mundial. Ahora, ¿qué están haciendo los países islámicos de Medio Oriente? Esa es una buena pregunta. Voy a volver a repetir, ¿qué están haciendo los países islámicos de Medio Oriente? ¿Qué están haciendo? Bueno, arrastrar a una Tercera Guerra Mundial. No creas que la cuestión es nada más con Israel. No, 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 no. No, es llevar al mundo a un caos. Sabemos que hay gente que está arriba y que mueve como marionetas, ¿verdad? Pero todo lo está permitiendo el Eterno. Miren, aquí están las profecías. Entonces, ¿van a arrastrar a una Tercera Guerra Mundial? Sí, ya lo vimos. Nación contra nación y reino contra reino. Y eso es precisamente la Tercera Guerra Mundial. Entonces, ¿qué debemos de hacer los mesiánicos, los que guardamos la Torah de Yahshua y creemos en Yahshua, creemos que su sangre nos limpió de todo pecado? No dejar de orar. No dejar de orar. Porque, ¿qué podemos hacer los ciudadanos de a pie o los ciudadanos comunes? ¿Acaso ustedes o nosotros o tú y yo podemos detener la Tercera Guerra Mundial? Que venga el conflicto de las Coreas, el conflicto de Estados Unidos con Corea o con China, con Rusia. ¿Podemos detener eso? No, no podemos detener nada. No, no podemos. Pero orar, sí. No para que no suceda, porque va a suceder, aquí está. Entonces, mucha gente nos está hablando que, pues muchos de ellos no son mesianos, oren para que no haya una guerra, oren para que no, es que aquí está, va a suceder. Entonces, lo mejor es convertirte a Yahshua, guardar la Torah, guardar los pactos, el día correcto de adoración, el Shabbat, y primeramente el Eterno te va a guardar. Porque lo prometió, sí, él nos va a guardar. ¿O acaso no lo leímos en el Salmo? Bueno, ahora, este viernes, primeramente el Eterno a las seis de la tarde para iniciar Shabbat, les voy a hablar de dos temas que van a estar en conexión con este, santidad y santificación. Y aunque ya hemos hablado mucho de ello, vas a ver cómo vamos a ver cosas diferentes, cosas nuevas que te van a interesar. Y el día sábado, por así decirlo, en pleno Shabbat, a las cuatro de la tarde, voy a hablar de perdón, primeramente el Eterno, sanidad y salvación. por favor, no te pierdas estos temas y descarga de una vez la revista que acabas de ver, que acabo de promocionar. Esta es nueva, es una nueva revista. Aquí está y es que vimos todas las señales de los eclipses, vimos la señal del cometa, vimos a Centauro, perdón, sí, Centauro, vimos a el lobo, vimos a Escorpión y vimos el arquero. Y ahí está y eso va de aquí a enero del 2025. ¿De acuerdo? El nuevo cometa Atlas. Bueno, vean esas rectas finales, de la 140 a 146. Y entonces, de que viene la guerra, viene, porque el arquero representa eso. Y es más o menos la misma señal que vimos cuando se iba a desatar la guerra Rusia-Ucrania. Más bien, la invasión de Rusia a Ucrania. Bueno, ahora, entonces, todos esos conceptos de santidad y demás, es lo mejor que puedes hacer ahorita, santificarte para que Yahshua te guarde. Todos estos conceptos están entrelazados, recuérdenlo. Ahora, tenemos un torbellino de malas noticias siempre. Es decir, si tú abres tu celular, te vas a encontrar con cantidad de videos de la guerra ahorita entre Israel, Hamas, Hezbollah, Irán, y los otros frentes como son Siria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso te puede llevar a una ansiedad, inclusive hasta una depresión y dirás, ¿qué esperanza tenemos en la vida entonces? No, 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 eso no debe de ser. O tú puedes decir qué podemos hacer nosotros. Bueno, voy a ir a dar varios consejos pero con la Biblia. Uno, no perder la esperanza en Yahshua Hamashia porque Yahshua Hamashia es nuestra esperanza y si se van a poner las cosas peor y si va a haber una superinflación todo lo que cueste hoy cinco pesos al rato costará treinta y cinco pesos y vamos viendo cómo la inflación va llevando, no es de que vaya a suceder, ya está sucediendo pero vendrá una superinflación, el ciberpoligón, un apagón, recuerden sucedió un apagón hace no mucho tiempo, ¿sí? Ahora, entonces ahí mismo vamos a buscar en nuestra Biblia Juan dieciséis entonces ¿podemos orar para que las guerras no sucedan? No, no pierda su tiempo porque eso va a suceder, es una profecía y el Eterno lo va a cumplir, son palabras de Yahshua y las palabras de Yahshua valen todo, pesan todo, Juan dieciséis verso treinta y tres, Juan dieciséis verso treinta y tres, ¿ya lo tienen? Perfecto, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, entonces vamos a tener chalón en él, ¿sí? En el mundo tendréis aflicción, nunca nos dijo que iba a ser un lecho de rosas esta vida, pero confiad y eso es fe, porque fe es creer, confiar y obedecer, yo he vencido al mundo, entonces estamos en la gloria ya, a pesar de lo que vayamos a ver muchas veces. Miren, yo recuerdo cuando yo estuve en urgencias, permítanme contarles algo de, un poquito de la experiencia de médico, yo trabajé un buen tiempo, como tres años, en sala de urgencias y entonces de repente estaba todo muy tranquilo, ¿verdad? Podía yo tomarme mi café o un chocolate, etcétera, estar tranquilo platicando con otros médicos o con las enfermeras o con el administrador del hospital, etcétera, y de repente telefonazo y empezaban a salir ambulancias y entonces ese momento de paz que disfruté me dio ánimo o fuerza física pues, porque después veía yo casos horribles, muy feos, mucho, es que en urgencias el médico que no ha pasado por una sala de urgencias no es buen médico, se ven cosas muy feas y no estoy diciendo que yo sea el mejor médico del mundo, no, no he dicho eso, pero es que en realidad hay que pasar por salas de urgencias y entonces atropellados, baleados, acuchillados, gente que se caía de la azotea de tres pisos y que podía sobrevivir, etcétera, cosas muy horrendas, entonces esa paz que yo tuve en ese momento de refrigerio como dice Pedro, sí, me servía para poder hacer frente a lo que venía, eso es un ejemplo un poco burdo o bastante burdo, perdóneme, pero si ahorita tú puedes disfrutar tu chocolate y chopearlo así con tu pancito y disfrutar, hazlo, porque van a venir momentos difíciles, pero venceremos en el nombre de Yahshua, Hamashiach. Entonces, este verso de que nos habla Yahshua, de confiar, subraya confiar, eso es, confiar, pero es betuaj, en hebreo es como abandonarse totalmente al eterno Yahshua, porque si no se abandona uno totalmente allá, si tú quieres resolver los conflictos, no. Yo recuerdo, permítanme contarles otra experiencia, cuando fue la guerra del Golfo Pérsico, en 1991, allá por lo que es Irak y que había invadido Kuwait y llegó Estados Unidos y la guerra del Golfo Pérsico, yo recuerdo que recibí muchas llamadas, pero les voy a comentar alguna. Yo veía un ingeniero, un ingeniero civil que me había ayudado a hacer una construcción y ese ingeniero yo lo estimaba mucho porque fue amigo de mi papá y de mi mamá, junto con su esposa y ya estaba grande y entonces me habla su esposa, venga rápido doctor Palacios, mi marido está muy mal, está muy nervioso, muy ansioso, ahorita voy para allá y fui rápido, agarré mi maletín, siempre lo traigo, lo traigo con varias cosas y bueno, independientemente de tomarle la presión y demás, yo le dije, ¿qué está usted viendo? porque estaba viendo la televisión, en aquel entonces estaba viendo un noticiero y estaban transmitiendo parte de la guerra en vivo, digo no, 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 apague la televisión y la señora se llamaba Margarita, le digo Margarita, ya no le va a gustar permitir, ya eran viejecitos los dos en aquel tiempo, ya le va a permitir ver televisión, no, nada de eso, no, le voy a recetar que tome esto, no le receté droga, le receté algo de pasiflora, etcétera, etcétera, y bueno, le dije, esté usted tranquilo, mejor lea algo agradable, sí, que no mejor que la Biblia, no, sí, y ahí empecé a platicar un poquito con él, yo ya tenía gente en el consultorio, tenía yo que regresar, o sea, pacientes esperando, pero él se puso muy ansioso, él no vivió la Segunda Guerra Mundial, pero sí también les comenté alguna vez que yo conversé muchas veces con almas que habían, o sea, sobre todo franceses que habían vivido la Segunda Guerra Mundial y todo ese trauma que les había dejado. Entonces, con tantas noticias, vuelvo a repetir, con un torrebellino de malas noticias, podías decaer en tu fe, eso no lo permitas, la esperanza es lo que no debemos perder, pero recuerda, confía en Yahshua. Entonces, si tú ves que hay muchas noticias, mejor no las veas, mejor espérate a cada servicio y yo iré comentando ciertas cosas, ¿verdad? Las rectas finales hoy son fuertes porque es que es que es la profecía. Yo no puedo también no decir lo que el Eterno me está mostrando en los cielos, nos está mostrando en los cielos. Ahora, vamos a la carta de Tito porque aquí hay un mensaje de Pablo, el apóstol, Rabshahul, a Tito que está, pues, maravilloso, o sea, que, porque es la palabra del Eterno inspirados por el Ruajacodes, el Espíritu Santo, como tú lo conociste. Entonces, vamos para acá, para Tito, en el capítulo 2 y del verso 11 al 13 y aquí nos habla de esperanza, esperanza, guardando eso, Yahshua viene, van a suceder, vamos a ver cosas muy desagradables, ¿sí? Vamos a ver cosas muy desagradables, pero bueno, Yahshua viene, eso es lo más importante. La esperanza es algo que no debes de perder, puedes poner otro carteloncito, no perderé la esperanza en Yahshua y pones la cita que es Tito 2 verso 11 al 13. Hagan caso a lo que les digo de los carteles, yo lo hice por mucho tiempo, ya no lo hago tanto porque mejor lo tengo aquí todo el tiempo, pero sigo haciendo tefilá, inclusive tengo mis hojas con orden de tefilot y sobre todo cuando van hablando ustedes hermanos de la Keilah mundial y también de la local, sigo pendiente en lo que va de la semana he recibido muchos mensajes de muchos hermanos que se comunican con nuestro amado Roy Luis o con el amado Aizaías Carrillo Guerrero y entonces yo voy orando, voy orando, los voy uniendo a mis tefilot rápido. Vean qué bonito dice Tito 2 verso 11 porque la gracia en primer lugar es por gracia, es el amor y hay un tema sobre ello ya en este canal de Elohim se ha manifestado para salvación a todos los hombres pero no todos los hombres quieren la salvación por eso tú busca tu salvación enseñándonos el 12 que renunciando a la impiedad para empezar hay que quitarse el pecado y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobre, justa y piadosamente o sea ser kadoshín ser santos estar apartados para Yahshua 13 aguardando la esperanza subraya esperanza ahorita vamos a ver qué es esperanza muy dichosa y la manifestación gloriosa de nuestro gran Elohim y salvador Yahshua Hamashiach por favor así como lo leí es lo correcto ¿verdad? yo lo tengo subrayado pero vamos es que estos versos son para todos los días hermanos no nada más estar viendo noticias no, no sobre todo la Biblia tener la esperanza que Yahshua viene ahora pero qué es la esperanza a ver no es chacha sí porque así se le dice a las esperanzas yo tengo una tía que se llama esperanza y le llamamos tía chacha no no, no, no qué es la esperanza anótenlo es el estado de ánimo que surge cuando se cuando se presenta como alcanzable lo que se desea lo voy a volver a repetir es la esperanza es el estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea o sea que de que por fe de que va a suceder va a suceder viene Yahshua y él va a guardar a su pueblo repito por tercera vez ¿qué es esperanza? el estado de ánimo es muy importante que estés bien en tu estado de ánimo es el estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable o sea que lo vas a lograr lo vas a lograr en Yahshua lo que se desea ¿qué deseas? ver el roso de Yahshua lo vas a ver entonces renuncia a toda impiedad inmundicia amor al mundo a toda paganidad vuélvete un santo ¿de acuerdo? como dice aquí porque no nada más vamos a leer el verso 13 sino el verso 12 también y el 11 como lo leímos eso es esperanza ahora en nosotros los creyentes en Yahshua Hamashiach y guardadores de su bendita Torah esperamos que Yahshua otorgue los bienes y promesas valga redundancia que ha prometido a ver anótenlo así en los creyentes en Yahshua y guardadores de Torah del Shabbat de las fiestas de los pactos Brit Milá etcétera y guardadores de Torah esperamos que Yahshua otorgue los bienes que ha prometido ya lo ya lo anotaron entonces a ver vamos a ver esperanza estado de ánimo que surge cuando cuando se presenta como alcanzable lo que se desea entonces no es depresión no es tristeza yo ya no quiero nada en esta vida no 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 y en nosotros los creyentes en Yahshua y guardadores de Torah esperamos que Yahshua otorgue los bienes que ha prometido y él a su tiempo lo va otorgando y él viene ahora yo te animo y te aliento que es eso dar ánimos pues no te deprimas a pesar de que vamos a ver en los próximos días muchas noticias muy desagradables y cuando se desate la tercera guerra mundial no vamos a empezar a temblar todos verdad no vamos a resear más la oración pero desde allá porque ya estamos en esos días en qué lugar estamos parados en dónde estamos parados ese polvorín va a estallar eso seguro ¿por qué? porque lo dice Yahshua en Mateo 24 versos 7 y 8 bueno entonces a ver volviendo a esto ¿dónde estamos parados? estamos parados ante una situación mucho muy crítica y la gente no se da cuenta porque la gente lo que le interesa es cobrar su quincena e irse a beber para olvidar pero ni olvidan nada siguen igual de angustiados van a seguir más endeudados porque el resto de la semana al menos en esta ciudad los lugares están medio vacíos pero llega la quincena están llenos quiere decir que no les rinde el dinero porque todos se lo queman en beber ecua y droga y etc entonces a ver estamos en una situación mucho muy crítica esperando que todo truene como decimos pero la pregunta es ¿de nosotros depende que suceda o no suceda una guerra? no no depende de nosotros no está profetizado y va va a suceder entonces permítanme ministrarles varias citas de la biblia si para que ustedes porque eso se va a cumplir es decir debemos estar bien conscientes hermanos hermanas amigos amigas que van entrando a la congregación gozo y paz que son profecías de yashua y que nuestro señor nuestro adón lo dijo y que se va a cumplir entonces vamos a ver la primer cita lucas 18 muchos ya se la saben de memoria pero vamos para allá para que todos lo lean no te desconectes viene una jalel un canto muy yo digo muy hermoso porque me lo inspiró el eterno en un sueño es nuevo esta jalel no se ha escuchado y tuve yo un sueño de que yo iba a ir a predicar a un auditorio muy grande etcétera etcétera y al mismo tiempo que voy corriendo iba yo rápido para ese lugar muy grande empiezo en el sueño estaba yo soñando no despierto estaba yo soñando y empieza la jalel y es la que vamos a cantar en breve lucas 18 verso 1 también le refirió yashua a una parábola sobre la necesidad de orar yo siempre hay una necesidad hay un hambre por orar siempre y no que desmayar subrayalo entonces eso te tiene que alentar porque son las palabras de yashua mashiach esto hermanos yo lo he llevado a cabo en todos estos años y da resultado porque si tú dejas de orar un día no 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 nada de que un día sí un día no no porque eso lo vamos a ver en el tema del viernes sí entonces tiene tenemos que entender tienes que entender y yo también que estamos en una situación muy difícil entonces a ver orar lucas 18 verso 1 no desmayar lucas 18 verso 1 también pero vamos para mateo 6 y ya sabes de qué se trata para los que ya saben algo de biblia o mucho de biblia o algo de biblia pues mateo 6 verso 9 aleluya bueno dice mateo 6 verso 9 vosotros pues oraréis así y eso ya está explicado en este mismo canal sobre el padre nuestro avino padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal porque tuyo es el reino el poder y el acabot por todos los siglos homen el padre nuestro es la oración tiene siete frases tal vez no está igual en tu biblia pero yo lo oro no una vez al día yo creo que si lo oro como diez veces al día es poco pero consciente no como periquito pero consciente de lo que estoy diciendo padre nuestro que estás en los cielos muy exaltado estoy a tu nombre santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino y se haga tu voluntad así en la tierra como en el cielo porque en el cielo se cumple la voluntad del eterno en la tierra no pero eso sucederá cuando venga Yasha pero yo quiero ser parte ya de eso somos parte del reino hacer su voluntad guardar el Shabbat guardar la santidad guardar los ojos guardarnos todos aleluya bueno anotaste la cita ahora hay un mandamiento que es muy hermoso y es alentarnos alentarnos los unos a los otros y eso es lo que yo estaba haciendo con este tema anótalo alentarnos los unos con nosotros yo no sé chismear no sé que sea eso pero si yo me encuentro con un hermano no le voy a contar un chisme o qué sucedió aquí y allá a mí que me interesa no cómo has estado bien Roe qué bueno no se te ofrece nada cómo están tus hijos etcétera 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 o sea alentar pues fíjese usted Roe que estamos un poco tristes porque mi hijo menor ha estado enfermo y eso y aquí y allá alentar dar palabras de amor de aliento y no solamente de amor y ayudar también eso lo vamos a ver después en otro tema entonces alentarnos los unos a los otros precisamente de eso se trata al estar Pablo hablando del nazal tú lo conociste como arrebatamiento y eso sucederá porque lo dice Yashua no lo digo yo primera tesalonicenses vamos para allá hermanos 4 18 porque el señor mismo con voz de mando con voz de arcángel con tropeta de lojín sí todo eso ya lo sabes pero vamos a ver el verso 18 primer tesalonicenses 4 18 dice por lo tanto alentaos los unos a los otros con estas palabras de qué está hablando de lo que trata la jalel pero no nada más lo que trata la jalel en primer lugar es lo que trata la biblia lo que le dijo a tito lo que dice Yashua en juan 14 verso 1 al 3 en la casa de mi padre muchas moradas hay porque yo vendré y os tomaré a mí mismo no pierdas eso sí entonces alentaos los unos a los otros aquí lo tienes es un mandamiento amarnos de veras anótalo también amarnos de veras porque si no nos amamos cómo entonces cómo podemos sobrevivir a este mundo hostil amarnos de veras vamos a romanos por favor amados todos vamos a la carta a los romanos en el capítulo 12 entonces orar no desmayar alentarnos unos a otros amarnos romanos 12 verso 10 ya lo tienen eso amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra prefiriéndoos los unos a los otros en lo que requiere y diligencia no perezosos fervientes en espíritus en espíritu sirviendo a la don yashua gozosos en la esperanza otra vez ahí subrayalo sufridos en la tribulación constantes en la oración y de eso vamos a hablar el viernes compartiendo para las necesidades de los santos practicando la hospitalidad y luego dice el mandamiento de yashua bendecida a los que os persigan y bendecida a los que os maldicen pero quiero ahorita por el tema hermanos subrayen el verso 10 11 12 gozosos dice el 12 en la esperanza subraya eso hermano porque la guerra viene sí lo dice yashua y ya nos dio las señales en los cielos o nos podemos hacer tontos al menos no 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 este no hablo mal de nadie me refiero a mí que yo diga no no pasa nada no va a pasar nada eso es falso profeta tiene que pasar lo dice yashua ahora anoten esto ayudarnos pero ayudarnos de veras y no aprovecharse de los que bendicen sí porque hay muchos que quisieran ser vividores y eso tampoco no pero hay que ayudar y no utilizar que un hermano o hermana quisiera ser vividor o vividora y no ayudar a los demás no eso tampoco hebreos 10 verso 24 hebreos 10 verso 24 sí y consideremos unos a otros para estimularnos el amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos es virtual ahora estás viendo el tema en vivo que bueno y si no te da tiempo bueno pero en shabbat no hay pretexto en shabbat no y congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca si eso dijo Bernabé hace dos mil años prácticamente que podemos decir ahora que estamos viendo todo que truena ya de acuerdo bueno entonces yo les les mandé también bueno les sugerí pero es es un háganlo es una orden porque va a ser para tu bien poner un letrero como teníamos en el edificio anterior el amor entre los mesijín entre los mesiánicos es importante para sobrevivir en este mundo hostil entonces un carboncito solamente se mantiene dentro del del fuego del del roja codice en la queila si donde estén las autoridades ministrando etc tú te separas te apagas te agarra el diablo y te hace pedazos no yo te deseo mucha bendición vamos a juan trece por favor vamos a juan ahí vamos a juan el bríjada ya tú lo conociste como evangelio juan trece verso treinta y cuatro bendito yashu hamas juan trece verso treinta y cuatro y treinta y cinco un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo os he amado que también os améis unos a otros y en eso conocerán todos que son mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros pero si no entonces qué clase de testimonio estamos dando vamos a ver vamos a dar una repasada del tema en qué lugar en qué tiempo de la historia estamos viviendo en el no se tenían bombas nucleares ni nada de eso bueno ya se tenían pues pero en las guerras antes de la primera antes de la primera y segunda guerra mundial no había eso estamos tenemos que ser conscientes en el momento que estamos viviendo o sea en los tiempos que estamos viviendo son los más peligrosos de toda la historia de la humanidad porque con una bomba de esas el daño que se puede hacer ahora nunca te refieres a nunca te refieres nunca te refieras a Israel tú que guardas Torah y que crees en Jesucristo como Israel ah bueno está hasta allá y no pasa nada yo aquí estoy en México en Nicaragua en Honduras en Brasil etcétera no 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 recuerden Israel es el reloj espiritual del mundo entonces cuando digas cuando digas yo pertenezco a la mujer que soy Israel eres tú mismo bueno ahorita está está llegando una noticia canciller iraní visita Egipto por primera vez en una década ¿cómo ves esa noticia? se van a poner de acuerdo si Egipto consintió todos los túneles de jamás y el paso de Filadelfia y demás viene la guerra se va a complicar esto recuerden van a iniciar los dolores de parto no ya iniciaron y sobre eso revisen la recta final 140 a la 146 hay un vídeo que filmé con nuestro amado Ruel Luis anunciando que ahí estaba ya el inicio de los dolores de parto tienes que ser un Kadosh tienes que confiar en Yashua no pierdes la esperanza en Yashua él viene y viene pronto él no va a tardar él va a venir al tiempo que él considera correcto él es el eterno ¿de acuerdo? ya vimos orar no desmayar alentándonos unos a otros amarnos unos a otros y ayudarnos ¿de acuerdo? me voy a poner de pie bendito es el Abacados entonces estamos en el lugar en el tiempo más peligroso de la historia bendito es Yashua Mashiach por tu luz omen ve omen vamos a darle toda gabal eterno por su palabra porque leímos citas bíblicas no pierdes la esperanza y se te pone nervioso ver tantas noticias bueno no las veas y yo voy a ir aquí mencionando algunas cosas pero cuando se suelta la tercera guerra mundial si podemos seguir transmitiendo lógico que lo voy a tener que mencionar ánimo dice Yasha yo he vencido al mundo dice Yasha padre eterno Yahweh alcen sus manitas en el nombre de su don Yashua Mashiach te damos toda gabá confiamos plenamente en ti nos guardaremos siempre en santidad en el nombre de Yashua Mashiach omen de omen y aplaudimos bendito es el Abacados porque para un verdadero mesiánico una verdadera mesiánica todo el tiempo debe ser fiesta gozaos gozaos aleluya bueno les platicaba yo y por eso quise que se estrenara por así decirlo para gloria del eterno esta Jalel que el mismo me dio en un sueño les decía yo había un auditorio muy grande yo tenía que ir no voy a dar más datos para no y entonces yo tenía que llegar a ese lugar pero en el mismo sueño iba la Jalel como la anterior y otras que me ha dado el eterno ensueño y yo la titulé la redención será padre eterno te damos toda gabá porque nos sigues hablando a través de los sueños en el nombre bendito de Dios Amasíago Amen de Amen Aleluya toda grabada me amo y necesito mostrar mi gratitud bendito rey del cielo ven pronto por favor el mundo te rechaza nosotros nosotros si te amamos tú eres muy grande igual que tu Torah es una Jalel de adoración completamente viviendo cada día teniendo la esperanza que vengas por nosotros por tu infinita gracia mirando hacia el cielo como tú nos dices sabemos que muy pronto la redención será bendito bendito a su amación bendito eres a su amación bendito 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 rey del cielo ven pronto por favor el mundo te rechaza nosotros si te amamos eres muy grande igual que tu Torah que viviendo cada día teniendo la esperanza Que vengas por nosotros, por tu infinita gracia, mirando hacia el cielo, como tú nos dices, sabemos que muy pronto la redención será. Viviendo cada día, teniendo la esperanza que vengas por nosotros, por tu infinita gracia, mirando hacia el cielo. Como tú nos dices, sabemos que muy pronto la redención será.